La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra A decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra Andalucen, Andalucen Pedir tierra y libertad Sea por Andalucía libre España y la humanidad Los andalucen queremos Volver a ser lo que fuimos Hombres de luz que a los hombres Alma de hombres les dimos Andalucen, Andalucen Levantaos, levantaos Pedir tierra, tierra y libertad Sea por Andalucía libre España y la humanidad Sea por Andalucía libre Entre España y la libertad En la humanidad Sea por Andalucía libre